El Padre Emiliano Tardis Que fue mi padre espiritual también Y fue un sacerdote muy ungido, muy amado de Dios Que tenía el don de sanación y ahora es siervo de Dios Ya está en proceso de beatificación Él me decía, Gladys, siempre donde vayas, canta esta canción Que es antigua, que es una canción muy popular Una canción de siempre Pero para que sepan, no solamente los sacerdotes Sino también todos, que todos hemos sido llamados por Jesús Y yo sé que van a cantar esta canción con ellos ¿Qué detalles, Señor, has tenido conmigo? Cuando me llamaste, cuando me elegiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo ¿Qué detalles, Señor, has tenido conmigo? Te acercaste a mi puerta, pronunciaste mi nombre Yo temblando te dije, aquí estoy, Señor Tú me hablaste de un reino De un tesoro escondido De un mensaje fraterno que encendió mi ilusión ¿Qué detalles, Señor, has tenido conmigo? Tú me llamaste, cuando me dijiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo ¿Qué detalles, Señor, has tenido conmigo? Yo dejé casa y pueblo por seguir tu aventura Cuando acojo contigo, comencé a caminar Han pasado los años Y aunque apriete el cansancio Paso a paso te sigo sin mirar A ti a mirar ¿Qué detalles, Señor, has tenido conmigo? Cuando me llamaste, cuando me dijiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo ¿Qué detalles, Señor, has tenido conmigo? Qué alegría yo siento, cuando digo tu nombre Y eso ciego me inunda cuando oigo tu voz Qué emoción me estremece Cuando escucho en silencio Tu palabra, tu palabra que afirma mi silencio interior ¿Qué detalles, Señor, has tenido conmigo? Cuando me llamaste, cuando me dijiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo ¿Qué detalles, Señor, has tenido conmigo? Cuando me llamaste, cuando me dijiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo ¿Qué detalles, Señor, has tenido conmigo? Ahora, quiero invitarle a que nos pongamos de pie Un poquito los que estamos aquí Que somos del Grupo de la Divina Misericordia Que es un apostolado precioso Que es la respuesta de Dios Padre a la humanidad De su Divina Misericordia Y es iniciativa de este grupo, el concierto Para beneficio del seminario de ustedes Y en este momento sabemos, nosotros somos segurísimos Que ustedes son ángeles de Dios Y que son hijos elegidos del Señor Y queremos recibir de ustedes una oración Para que en esta noche, el Señor nos utilice cada uno En el lugar donde está, estemos, ¿verdad? Yo voy a estar en el escenario, otro va a estar en la entrada Otro diferente lugar Todos somos instrumentos importantes en el cuerpo del Señor Que el Señor nos dé fortaleza, nos dé esa palabra justa Esa canción justa, esa sonrisa Esa sonrisa, eso que la gente va a necesitar para llenarse de Dios Así que nosotros, yo les invito a que abramos nuestras manos Y pido oraciones en este momento de cada uno de ustedes Para que el Señor nos unja desde este momento ya Y en esta noche también Nos unja Para que seamos igual que ustedes Instrumentos del Señor en sus manos Padre amado Aquí estamos Tú nos has reunido Tu palabra dice que donde dos o más se estén reunidos en tu nombre Allí tú estás Aquí estás tú, Señor Y sentimos tu presencia Dios poderoso Tú conoces nuestra necesidad La necesidad física de este seminario Tú conoces la necesidad espiritual de estos jóvenes De nosotros como laicos Tú conoces, Señor, nuestro corazón Padre No somos nada si tú no estás con nosotros Aleja de este lugar De nuestra vida Todo lo que no es tuyo Si hemos caído Levántanos Una y mil veces, Señor Y permítenos algún día Ver tu rosa Y permítenos hoy Saciar tu sed, Señor Sed de almas Sed de vida Nos ponemos en tus manos Somos instrumentos tuyos Afina nuestras fuerzas Y toca en nuestra alma La mejor canción Para tu gloria Cábrelo Sincronización Están sin héroes Sincronización Gracias por ver el video.